150 trabajadores de caminos de aeropistas de Oaxaca denuncian ante nuestras cámaras que desde hace más de siete quincenas dicha dependencia no les ha entregado sus quincenas correspondientes. En entrevistas señalaron que dicha problemática se ha venido presentado desde la antigua administración del director general José Luis Pinacho Gómez y el director de administración Pedro Ruiz Padilla, quienes no les pagaron las dos quincenas del mes de agosto. Al dejar el cargo en el mes de agosto quedaron al frente como director general Guillermo Martínez Gómez y como directora de administración María Magdalena Solana Jarquín, quienes liquidaron las quincenas de ese mes, sin embargo desde esa fecha no han recibido sus pagos correspondientes. Hay trabajadores que tienen una antigüedad de 12 años y hay otros que tienen antigüedad de un año. Entonces esta situación pues es de alguna manera parejo. En el caso de que se llegara a realizar un préstamo como falsamente lo llegan a manejar porque pues cómo te van a prestar sobre algo que te deben. Estamos de acuerdo. Entonces pues se les paga a todos pero en esta situación estamos muy temerosos en ese aspecto porque no sabemos o no tenemos la certeza si nos vayan a pagar en esta fecha que ellos manejaron del 15 de noviembre que ya son a dos días. Argumentaron que los 150 trabajadores no cuentan con las prestaciones de ley y seguro social ya que estos renuevan contratos cada mes, además de que la mayoría de los afectados son residentes quienes se ubican en las distintas regiones de la entidad oaxaqueña. Los trabajadores afectados señalaron que han acudido a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y a la CAO sin recibir una respuesta favorable y amagaron que de no resolverle su situación realizarán una huelga en todo el estado. Pues nos dan promesas falsas, ¿no? El hecho de decirnos te pagamos el 15 de noviembre y se regularizan cuando nosotros sabemos que este pago saldría hasta la primera quincena de diciembre. Esto es porque les pedimos los recibos del mes de septiembre y octubre. Entiendo yo que si nos van a pagar en diciembre nos hubieran pedido el respectivo al mes de noviembre para que saliéramos de alguna manera regularizados con esa fecha primero de diciembre, pero estamos pensando y deduciendo de que no lo hicieron así. Los recibos de honorarios del mes de noviembre y de diciembre seguramente nos los van a pagar hasta el mes de enero o Con imágenes de Oswaldo Mijangos informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.